Pero también mucha atención porque aquí en Cúcuta los defensores de derechos humanos denuncian secuestros express, violación en pleno centro de la ciudad. Más de un 30% aumentó la violencia sexual en Norte de Santander, según reporta el Observatorio de Violencia de Género. El más reciente caso ocurrió en el centro de la ciudad de Cúcuta. Una joven fue abordada por un grupo de hombres quienes hurtaron sus pertenencias, la secuestraron y abusaron sexualmente de ella. Iba a pagar unos recibos, la abordan una pareja de adultos mayores, un hombre y una mujer, le roban su celular, sus pertenencias, la estaban amedrentando con un arma de fuego. Ella en medio del robo empieza a llorar y ellos la suben a un carro, se la llevan a otro lugar que no estamos todavía muy seguros de qué lugar fue. En ese lugar la abusan sexualmente, bueno el hombre, bueno le toca, la abusa sexualmente y ella la dejan abandonada a otro lugar sin nada. Mientras tanto la Corporación Mujer Denuncia y Muévete reportó demoras y negligencias en la recepción de la denuncia que no fue manejada como violación, sino como agresión física, lo que termina por generar impunidad en la mayoría de los casos. El hecho de ayer nos parece aterrador y nos parece aún más que los funcionarios, como los de este sector de la salud, una funcionaria le niegue primero el servicio, no le activen la ruta como es y segundo no haya una perspectiva de género. Si bien es cierto la víctima no se puede poner en duda, hacer un interrogante en una historia clínica lo único que hace es cometer un delito y aún peor, le están vulnerando los derechos a las niñas y a las mujeres. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía y los órganos competentes para que adelanten las labores investigativas que logren conducir la captura de lo que podría ser una banda dedicada a esta actividad. 12 del mediodía, 44 minutos. A esta hora está la información de acá desde Norte de Santander. Cabe recordar que al municipio de Ocaña llegará un grupo élite investigativo, el cual se hará cargo de esta investigación de la muerte de Jorge Solano en las últimas horas. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá, desde La Cabrera, Cúcuta. Alfredo Urán, para Oriente Noticias, estamos informando.